A dos semanas de llevarse a cabo el operativo en Culiacán, Sinaloa, donde se capturó y posteriormente se dejó en libertad a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, el secretario de la Defensa Nacional y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana presentaron videos y una cronología de hechos con las que justificaron las acciones realizadas en este suceso. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, reconoció que los violentos acontecimientos en Culiacán fueron resultado de una acción precipitada, lo que aseguró que ciertamente merece una crítica, pero no así la Estrategia General de Seguridad. Sin afán de justificarnos, siempre hay probabilidades de que un operativo de esta naturaleza salga mal, no obstante la extraordinaria experiencia de quienes lo llevaron a cabo, como es el caso de Culiacán. Por otra parte, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, dio a conocer un informe detallado en el que se explicó desde el trámite que se llevó a cabo, basado en el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos de este presunto delincuente, hasta el desenlace que tuvo el enfrentamiento entre integrantes del Cártel del Pacífico y elementos de las corporaciones pertenecientes a la Defensa Nacional. A las 15 horas, hora centro, arriba el presunto delincuente a este domicilio, después a las 15.30 ya se inicia la operación ahí en Culiacán, rodeando el inmueble, porque el presunto delincuente ya estaba ahí, estaba en compañía de su familia. A las 15.50 horas, 20 minutos después, se concluye la presentación del informe de investigación y se espera el aviso para el cateo. A las 15.50, la misma hora, la misma hora centro, se inician las agresiones de los delincuentes contra las fuerzas de seguridad, exponiendo obviamente a la ciudadanía. Vamos a ver algunos videos donde se va a observar cuál es el comportamiento de los delincuentes hacia la ciudadanía. Entonces, a las 16.45, el Gabinete de Seguridad informa al señor presidente sobre lo que está sucediendo en Culiacán. Y a las 19.49 se ordena la cancelación de la operación, el retiro de las tropas del lugar donde se encontraban. El titular de la Sedena aseguró que el éxito de la operación se fundó en una rápida evacuación del presunto delincuente hacia el aeropuerto a través de una ruta terrestre. Sin embargo, la rápida reacción de los delincuentes, las agresiones hacia el personal militar y sus familias y la intención del grupo criminal de causar daños en la población se tradujo en la decisión de retirar las fuerzas sin el presunto delincuente y sin culminar, obviamente, el proceso de detención. Este es el video que muestra la detención de Ovidio Guzmán por elementos de seguridad. Para John Fluyo, Sonia Domínguez Ramírez. ¡Ey, espérame! ¡Ey, espérame! ¡Dile a tu gente que pare todo! ¡Dile a tu gente que pare todo! ¡Por acá! ¡Listo, ya! ¡Sí, sí, no va a pasar nada, tranquila! Tranquila, señora. ¡Señora! ¡Ayúdeme! ¡Señora! ¡No pasa nada! ¡Pase! ¡Pase para acá! ¡Pase para aquí! ¡Ayúdeme! ¡No se preocupe, señora! ¡Ayúdeme! ¡No somos delincuentes! ¡No se preocupe! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Manténla, güey! ¡Mantén, mantén, mantén! ¡Mantengan ahí! ¡Señora! ¡Ese está encima del jefe! Tranquila, ven, trátenme. Ahí es donde está haciendo la llamada. ¿Cuánto tienes que estar dentro? ¡No, no tengo que estar dentro! ¡Diles que paren todo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya un poquito más de desigualdad! ¡Ya no veo más! ¡Ya no alcanzo a ver más! ¡No, así es así! Pásame cinta, pásame cinta, güey. ¡No puedo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Tranquilo! ¡Ya paren todo! 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 ¿Ese es lo que está estableciendo él en el teléfono? ¡Tranquilo! 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 ¡Ya paren todo! ¡Quieres! ¡Tranquilo! 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 Gracias.